Estamos de regreso en Noticiete y lo hacemos con información nacional relacionada al transporte público porque empresarios del transporte extraurbano que cubren rutas cortas hacia el occidente del país piden que se aumente la tarifa del pasaje. Además de cumplir con los protocolos sanitarios, representantes de la Asociación de Transportistas de Occidente solicitaron a las autoridades aprobar el incremento del doble del pasaje actual para los diferentes municipios de los departamentos de esta región del país. Es decir, si usuarios del municipio de Patsún, Chimaltenango, pagan 12 quetzales de pasaje a la capital, ahora deben pagar 24 quetzales. La propuesta, ellos tienen el estudio de poder programar 0.25 por kilómetro, inicialmente que está dentro de la normativa. El múltiplo sería entre 0.25, 0.50 o 0.75. Ya serán las autoridades las que tendrán que hacer el estudio de campo para podernos apoyar con ese 50% de carga que no vamos a llevar. Y si hablamos, ¿cuánto podría costar el pasaje de la capital a San Marcos y Xela, por decirle? Más o menos les estoy hablando de duplicar lo que antes de la pandemia existía. ¿Cuánto es el pasaje para allá? Por medio, póngale que de San Marcos a Guatemala en su oportunidad se cobraba 45, 50 quetzales, hoy sería el doble, estamos hablando de 90 quetzales aproximadamente de San Marcos a la capital. Lo mismo en el tema de rutas que cobraban 5, ahora tendrán que cobrar 10. Esa es la propuesta, que es la recomendación que se le está haciendo a las autoridades para que hagan su estudio y poder operar, porque eso es inoperante poder trabajar con el 50% únicamente. Los transportistas esperan que en los próximos días las autoridades den una respuesta y puedan iniciar a prestar el servicio de transporte extraurbano hacia el occidente del país.